Wow, bien amigos, continuamos con más dibujos, sí, y ahora le toca el turno a la hermana de Lincoln, la más pequeña, que sería Lily, de 15 meses, ahí les va la hoja de reuso, amigos, ahí está, aquí os voy a hacer, es un personaje muy rápido, es una bebé, vamos a hacerlo rapidísimo, no vamos a hablar más del asunto, solamente que es de The Lao House, un gran, un gran programa de animación para niños, muy bueno, muy divertido, por cierto. Ahora continuamos entonces, vean como lo hago mis amigos, y chequenlo, parte por parte, primero vamos a hacer lo que sería la nariz, sale la nariz, anda, esa va a ser la nariz, sale, vale, ahora voy a hacerle el ojo, los ojos casi están muy pegados, así, circunferencia, y ahorita nos encargamos de lo que sería la cabeza totalmente, nos está mirando a nosotros, ok, ahí está, el primer ojo, la primera pupila, y continuamos con más, aquí también va a ser lo mismo, ok, ok, muy bien, le delineamos un poco esa parte, un poco como es chica, tiene que ver si es el otro, ok, también por acá, muy bien, continuamos con, ahora si la cabeza, es que la cabeza tiene que ir como por este punto, va, 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 le van checando, muy bien, muy bien, muy bien, tiene que darle así la vuelta, ok, tiene una gran boca, como por aquí se veía, así es una gran boca, así que, la boca sí es una gran circunferencia, entonces voy a ponerle como por este rumbo, eso es, anda, así, así quedaría, igual, oh, sí, muy bien, así, vamos a ver, bueno, ahí está, delineada bien padre, y entonces ahora viene lo que sería las manos, ok, se ponen que tienen cuatro dedos, ahí queda muy bien, ahora la nariz, no, ahora la boca, vamos a ver la boca, igual casi va pegando, casi va pegando a las orillas de los ojos, anda, por acá sería, anda, oh, sí, igual boca, y dientes, vamos a, entintarla de una vez, así, suave, tranquilo, levesón, muy bien, así es, vamos a ponerlo por acá, si no va a traspasar el pulmón, y nos va a manchar, lincoln, ahí está, vamos a cerrar el cabello, ahí está, vamos a cerrar el cabello, muy bien, ahora la oreja, así, cerramos, muy bien, continuamos en esa parte, ¿Vale? 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 ¡Hum-hum! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, así queda entonces. Gracias por ver el video. La hermanita más pequeña de Lincoln. De la Ojaos. Muy bien, chavos, chavas, niños y niñas, abuelos y abuelitas. Ahí está. Este gran draw. Gran dibujo para mis compañeros y amigos de este gran canal. Amigos, si te gustó, dale muchos likes y sígueme.